El WPT es uno de los torneos más prestigiosos del mundo. ¿Por qué crees que es así? Por las estructuras, creo, y por la cantidad de gente que viene. La cantidad de gente que viene hoy a este torneo está demostrando el prestigio que tiene el WPT. Estoy aquí porque la gente se pierde casa, no da para perder un evento como este, o garantido alto. El WPT es una de esas marcas que ha estado ahí desde el principio. Cuando me aprendí primero de lo que era el Texas Hold'em, empecé a verlo en la televisión, era siempre World Poké Tour. ¿Te sientes más cómodo jugar online o en la mesa? No, prefiero más jugar en vivo. Me gusta más sentir, hablar con la gente, conectarme. Yo juego mayormente online. Me parece más divertido porque es mucho más dinámico. Puedo jugar muchas mesas. Me gusta, hay mucho más adrenalina. ¿Qué significa póker para ti? Póker es mi vida. Me dedico a mi vida o póker. Todo. Competición, también el estilo de vida. Póker para mí es mi vida casi. Es amigos, familia, es como todo. Como que todo pasa por el póker. Viajes, diversión. Mi pasión. Hablando de estrategias, ¿crees que hay una diferencia entre jugar con los jugadores europeos y los américos? ¿Crees que hay una diferencia? Sí, definitivamente hay una diferencia en todas las que juegas. Juntas como las 3-bet, 4-bet, 5-bet wars. Y eso cambia durante los años, así que hay una diferencia diferente de póker en todas las que juegas. Sí, es muy diferente. Yo soy muy adaptado al juego aquí. Me salió bien en el juego latino. En Estados Unidos, el nivel del juego en los últimos 6 o 7 años se ha estancado bastante. Creo que no ha evolucionado. Adjudico esa situación a Black Friday, que los norteamericanos no pudieron jugar más online. No digo que sea malo, pero creo que se han perdido toda la evolución del póker. Los americanos son más... saben jugar mejor, tienen más años de póker. Son más agresivos y los latinos son un poco más locos. ¿Cuál sería tu mejor cara de póker?